Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de comunicación integral. El día de hoy trabajamos la clase de formación de palabras. El día de hoy vamos a trabajar oraciones, pero antes vamos a cantar una canción de los conejitos. ¿Será mamá? ¿Será papá? ¿Será mamá? ¿Será papá? ¿Será mamá? ¿Será papá? ¿Saltan, saltan los conejitos? Mueven, mueven sus orejas largas, cavan la tierra muy presurosos cuando escuchan a alguien llegar. ¿Será mamá? ¿Será papá? ¿Será papá? ¿Será mamá? ¿Será papá? 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 Bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar, como les dije, formación de oraciones con la consonante N. ¿Ok? El día de ayer trabajamos lo que era formación de oraciones. El día de hoy nos toca formación de oraciones. ¿Ok? Vamos a comenzar. Acá dice, lee junto conmigo cada oración. Lupe nada al oeste. Lupe nada al oeste. Siguiente oración. Luna tiene una tuna. Luna tiene una tuna. A ver, seguimos. Tito usa la lana. Tito usa la lana. A ver, seguimos. Ema tiene una mona. Ema tiene una mona. ¿Ok? A ver, continuamos. Danilo usa su mano. Danilo usa su mano. ¿Ok? No te olvides colocar la fecha del día de hoy. Miércoles primero de julio del 2020. ¿Ok? Chicos, a ver, continuamos. Dice, Elena pasea al mono. Elena pasea al mono. Siguiente oración. Tania usa la manta. Tania usa la manta. Siguiente oración. Estela apunta su nota. Estela apunta su nota. Seguimos. Dana es mi tía. Dana es mi tía. Siguiente oración. Aldo es atento. Aldo es atento. A ver, continuamos. Dice, Linda toma limonada. Linda toma limonada. ¿Ok? A ver, continuamos. Elisa tiene panes. Elisa tiene panes. A ver, continuamos. Pepe tiene un pimentón. Pepe tiene un pimentón. A ver, continuamos. Meli es linda. Meli es linda. Ok, chicos. Espero que me hayan seguido la lectura de oraciones junto conmigo. No te pides de practicar en tu casita las sílabas y también las oraciones. ¿Ok, chicos? Practica para que así puedas conocer nuevas palabras y también formar nuevas palabras. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Adiós.